¡Empezamos! Nuevo capítulo de Star on Fire, ya sabes, el programa que te activa, que te llena de energía, el programa para motivarse. Y para ello he traído a dos personas, dos cantantes, ellos son Adexi y Nao. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de estar de nuevo contigo y con muchas ganas ya de hablarles sobre lo que estaremos haciendo. Bueno, lo primero, antes de todo, hemos coincidido en muchas ocasiones, ¿verdad? Eso es cierto. Hemos hecho Megastar Session, fiestazos, ¿cómo os va todo, tío? Cada vez que os veo, os veo mejor y haciendo más cosas. Claro, es que está más grande, está más guapete, tú lo ves. Tú también, ¿eh? Ah, bueno. Eso ya... Pues sí, estamos muy bien, tanto musicalmente como personalmente, como acabas de decir, estamos currando mucho y haciendo muchas entrevistas porque nos estamos preparando ya para los conciertos que vamos a tener en Navidad. Eso es, el imprescindible World Tool, que hay muchas fechas, muchos conciertos. Vale, antes de que se me olvide, vamos a ir poniendo aquí en este momento, la gente va a estar viendo vuestras fechas, ¿vale? Porque estáis en Madrid, estáis en... Te lo decimos por orden. Ah, que lo sabéis. Claro, 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 perfecto, perfecto. Oye, esto para posproducción, no pongáis nada, si lo van a decir. Todo suma, todo suma. 20 de diciembre, Sevilla. Vale. 22 de diciembre, por primera vez, en Palma. Vale. De Mallorca. El 27 de diciembre, en Granada. Vale. El 28 de diciembre vamos a estar en Málaga. El 10 de enero vamos a estar aquí en Madrid. Y el 11 de enero vamos a estar en Barcelona. Y esperamos que próximamente sean muchas más, así que súper atentos a las redes sociales. Yo me pregunto, tal y como conocéis las cosas, ¿para qué queréis un manager, tío? Tenéis la agenda aquí en la cabeza. Pues para que nos pongan las entrevistas. Muy bien, muy buena, muy buena. Oye, vamos a hablar de eso precisamente, vamos a ver qué tal vamos de tiempo. Vamos bien. ¿Vamos bien? Ahí vamos. Que nos haga alguna señal el repre cuando esto haya que pararlo, ¿eh? Tú métete aquí y dices... ¡Cortar la grabación! Ya está, directamente. Claro, esa expresión sería muy buena, ¿vale? En el caso de que lo hagas, vamos a intentar replicarlo, ¿vale? Venga. ¿Vale? Para que la gente vea que alguien se pone nervioso. Venga, seguimos. Vamos a probar el juego del corrector, ¿vale? El corrector. El autocorrector. Venga. ¿Tienes un móvil por ahí? Sí. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Mientras Nao va sacando el móvil, esto me encanta, porque vamos a imaginarnos que tenemos que enviar esta conversación, ¿vale? Entonces, tú cuando pones una palabra, el autocorrector te recomienda otra, ¿vale? Entonces... Lo pongo en notas, entonces. Eso es. Lo pones en notas. Ready. Vale. Estamos listos. Vale. Imaginemos que esto es una conversación, imaginaos, de vida o muerte. Una chica que os gusta y que tenéis que enviarle algo y el autocorrector va a hacer todo lo que quiera. Ok. Entonces, ¿cómo empezaríais? Hola. ¿Vale? Hola, a partir de eso. Exacto. Quería decirte que... Me parece muy bien. Quería decirte que... Ok. Hola. Querí... Ya le está recomendando otras cosas. Quería decirte que... ¿Vale? ¿Qué nos recomienda? Si te has podido hacer un presupuesto para el lunes. Vale. Quieto, quieto ahí. Perfecto. Va bien. Vale. ¿Cuál pensáis que podría ser la respuesta de ella si le enviamos esto? ¿Qué? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Ja, 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 ja. Pero con H. Pero con H, ¿no? Ja, 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 ja. Pero podría ser una buena forma de entrar a una chica, ¿no? En plan, le sueltas eso. A ver qué responde. Hola. Mira, quería decirte que si has podido hacer un presupuesto para el lunes. Vale, imaginaos que... La chica contesta. Creo que te has confundido de teléfono. ¿Vale? Entonces, vamos a contestarle... ¿Qué se os ocurre? No. ¿Vale? Algo más. No. ¿Cómo? Sin duda. Sin duda. Y lo que sabe. ¿Vale? Sin duda. Quería hablar contigo porque... Me parece bien. A ver. No sé ni escribir. Contigo porque... Es una buena amiga. Vale, yo lo dejaba ahí, ¿eh? Pregunto. Y te lo pregunto. Y te lo pregunto. Y te lo pregunto. Y te lo pregunto. Vale, pon... ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo veo. Uy. Y no me lo siento. Oye. Esto podría ser la letra de la canción, ¿eh? No, ya. Sin duda, quería hablar contigo porque es una buena amiga y te lo pregunto porque te lo veo y no me lo siento. Ojo, ¿eh? Es que hay más rima. Venga, vamos a continuar. Venga, ya por último. ¿Cómo despediríamos esta conversación? ¿Adexe, yo creo que tiene experiencia en esto? A ver, por favor. No, yo... Mi conversación es frasero. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Me alegro. Ya está. Ok, ¿no? Y emoticono. A ver. A ver. ¿Cómo para despedirnos? Bueno, nos vemos mañana en... Claro, exactamente. Vamos a intentar cerrar una cita, ¿vale? Con esta persona. Le hemos ofrecido un presupuesto. Vamos a ver. ¿Quieres quedar el lunes? Aprovechando que habíamos hablado del presupuesto, el lunes. Vale. ¿O quieres quedar el lunes en...? Sí. Es lo que estaba pensando. El lunes en... Bueno, ¿quieres quedar el lunes en...? ¿Vale? ¿Opciones? ¿El hotel? ¿Hotel? Zenit de... ¿De...? ¿Tu cumpleaños? Mira, allá hay cita, allá hay cita, yo lo veo. Yo también lo veo, ¿eh? Yo creo que de aquí puede salir algo interesante. Hazle captura, que mañana os lo digo. Vale, perfecto. También hazle captura, ¿vale? Y luego así también lo ponemos aquí para que la gente vea que evidentemente estábamos escribiendo algo, ¿vale? Sí, 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 sí. Esto nos he inventado. Sería un poco raro inventárselos aquí. Pero bueno, yo creo que puede ser una buena opción. Y en algún momento no descarto utilizar el autocorrector para hablar con alguna chica. A ver, a ver qué sale, ¿eh? Este estuvo bien, pero sí que hay casos que de repente empieza en la, en, por, la. Sí, sí, sí. Que no tiene sentido alguno, ¿no? Nada de nada. En el que te, en el que te, que se repite, es como, no sé. Bueno, pues yo creo que de aquí ha salido algo interesante. Pueden salir letras. Y hablando de esto, ¿cuáles son los nuevos futuros proyectos de Adexey Now? Bueno, pues ahora mismo ya estamos buscando canciones para el próximo disco, en que acabamos de sacar ese segundo. Pero la verdad que tenemos muchas ganas y se vienen cosas muy buenas. Se vienen cosas buenas. Hay, hay muchas cosas en, en, metidas en el baúl que nos encantaría que vieran la luz muy temprano, pero eso hay que depender de... Del repre. Del repre, que de momento todavía no nos ha hecho la señal de corta, corta entrevista. Exacto, exacto. Vale, igual en este momento sí nos la hace, porque ¿hay alguna colaboración pendiente? No, 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 todavía no tenemos nada, bueno, sí, se está hablando muchas cosas, pero no podemos decir nada. Vale, perfecto, pero las hay, hay colaboraciones. Colaboraciones, bueno, proyectos en general. Vale. Hay muchas cosas que están guardadas, muchas cosas interesantes, así que lo único que podemos decir es lo de siempre, estén súper, súper atentos a las redes sociales. Vale, mira, como en el juego de antes que hemos hecho el verdad o mentira, yo creo que están diciendo la verdad, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que hay una verdad muy grande aquí. Sí, porque si dijéramos la mentira diríamos... No, no hay nada. Claro, no hay nada, pero eso, trabajar, no hemos trabajado nada, pero... ¿Cómo? Ya tenemos suficiente con lo que tenemos. Yo creo que vamos a estar dos años sin hacer nada. Totalmente. Bueno, yo creo que vais a estar muy, muy a tope y ya sabéis, tenéis aquí las puertas abiertas para lo que queráis. Os espero pronto. Esperamos venir muy pronto, también. Y os reto a que hagamos un directo en el Instagram de Megastar, ¿vale? Para hablar de cosas random. Perfecto, perfecto. ¿Os apetece? Es lo mejor que se me da. Papas con mojo. O mira, también nos podemos quedar también para unas papas con mojo. Oye, muchísimas gracias por la visita. Espero veros pronto y de verdad, mucha, mucha suerte y mucho éxito en el nuevo tour. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Vale, genial. A ver.